Hola, soy Linda Rosa Manzanilla Naim, soy arqueóloga, investigadora titular C del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro del Colegio Nacional. Tuve mucha fortuna en tener libros de texto gratuito en quinto de primaria que me hablaban de las civilizaciones antiguas como Egipto, Mesopotamia, China, la India y esa maravilla de entrar en la historia universal a través de sus civilizaciones me hizo pensar en querer ser arqueóloga. Desde quinto de primaria se formó mi vocación, entré a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuando la AENA era una institución maravillosa porque era la escuela en América Latina. Yo entré en 1970, tuve a los mejores antropólogos e historiadores de profesores y ellos, varios de ellos, entre ellos Paul Kirchhoff, me enseñaron a hacer estudios comparativos entre civilizaciones. Digamos que yo nunca sentí ni cuando fui estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ni en mis primeros años de arqueóloga, ninguna discriminación por ser mujer. Al contrario. Yo no sé si porque no me daba cuenta o porque me encantaba hacer lo que hago, pero yo iba derechito y obviamente mi tesis de maestría sacó magna cum laude, que es lo más alto que se puede dar a una tesis, ¿verdad? Las mejores calificaciones de una tesis. Cuando sentí yo envidias y obstáculos fue cuando ingresé a la Academia de Ciencias de Estados Unidos, a la National Academy of Sciences de Estados Unidos en 2003. Fui la primera mujer mexicana y eso creó muchas envidias. Envidias en los hombres y envidias en las mujeres también. Y se empezaron a presentar obstáculos, me empezaron a confundir con otras personas, me empezaban a decir que mi currículum tan extenso no lo había hecho yo, dudas de ese tipo que me parecieron de muy bajo nivel ético, pero yo creo que, bueno, una mujer exitosa en lo que hace, una mujer que es, digamos, aceptada a nivel internacional como una de las mejores de América Latina, crea muchas envidias. Bueno, el nombramiento de la National Academy of Sciences de Estados Unidos fue sorpresivo. Me mandaron un correo y me dijeron, ya estás dentro. O sea, ni siquiera me enteré que me habían postulado, así que fue una sorpresa. Y fui la primera mujer mexicana en estar en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, donde están la mayor parte de los premios Nobel del mundo. Así que imagínense qué sorpresa y estar ahí, recibir el nombramiento, una ceremonia muy bonita. La entrada al Colegio Nacional fue también muy, pues realmente emocionante porque los 40 más destacados mexicanos están ahí. Es decir, científicos, humanistas, creadores, están ahí. Así que ser uno de esos 40 es una distinción muy particular, no es cualquier cosa. Yo creo que la mujer del siglo XXI puede estudiar lo que quiera y hacerlo muy bien. En un mundo dominado por hombres, obviamente no va a ser tan sencillo o fácil que lleguen a la cima de los puestos de decisión o de coordinación. Sin embargo, el hacerlo muy bien les va abriendo camino con un prestigio, una disciplina que va a ser reconocida por otras personas. Así que tienen que estar convencidas en hacerlo muy bien.